¿Qué es posible? ¿Cómo es la cosa? Torta conmigo, que te compré con Daniela que es para el quesillo y para la torta. ¿Cuándo tú cumbrás? ¿Cuándo tú cumbrás años? Bueno, eso es el 2 de agosto, ya falta poquito. Porque la mamá de ella hace torta. Y ella me dijo. Y quesillo. Ajá, y ella te puede hacer la torta, el quesillo y gratis. Y yo te regalo el quesillo y voy a darme ganar la torta. Bueno, mamá, este es el 2 de agosto, que es el domingo. Ah, ok. Y así, entonces llegamos allá en la cancha feliz. Ay, y ella no está. Yo elegí el teléfono. ¿Y cuál? El tuyo. Ah, bueno, pero tienes que esperar tus noveditas más o menos. ¿Qué? Tienes que esperar tus noveditas para conseguirlo. Ah, ok. Ya sabes. Tranquila. Porque computadora sin internet no me gusta. No, 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 no. Me habla computadora. Ah, mira. El teléfono que me tiene que regalar una nata y un linso. Y me dice que te... Buah, no, una caja y las repartan entre todas. ¿Qué? Una caja de linso y las repartan entre todas. Espérate que mi chelina está tormentando aquí para hablar contigo. Guillermo. 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 Ajá. ¿Cómo te estoy oyendo? Habla. ¿Ah? ¿Yo te estoy oyendo? Habla. ¿Ah? Yo te estoy oyendo? Habla. Y tú me respondes, a ver si quieras o no, oíste. Guillerme, te voy a decir una cosa, nosotros no te podrán decir la torta, pero te lo podrán decir como fiesta, fiesta sorpresa. Pero la torta no es sorpresa. Ajá, que no te podrán decir una torta, decorada, con chicles, con gano. No, con chicles no, chama, con pirulines. Ay, sí, sí, y si te lo vas a dar la lata pirulina, guapa, no van a comer la torta. Bueno, yo no sé cómo irán a hacer. Lata redonda. Lata grande, redonda, mollejúa. Ah, ¿qué tal si te tenemos un torte de piña? También me gusta la piña. ¿A ti no te gusta la piña? Claro que sí, ese me gusta favorita. Ay, no, qué malo. Nada por mí no sé si la de la piña, ni la de los títulos, ni la de los damis, y que una cosa así pura es una gondora rechena, con damis y tú nos das la lata pirulina. Dale, pues. Dale, ay, mira, y adentro va a tener la piña. Adentro va a tener una cosa tan bonita. ¿Qué será? ¿Una sorpresa? Ajá, una sorpresa. Y cuando tú seas una más compleja, se va a ponerla, ¿eh, da? Para que quede esa vela de edad, voy a cumplir 39. Ah, y la vela, nosotros se van a llevarla a cortar el Corán, ¿y una vela? Bueno, tendrá que poner 39 velas, chamos. ¿Cuánto año? 39 años. 39 años. No, todavía no, voy a cumplir 39. ¿Cuánto va a cumplir? 39. 39. Ay, Guillermo, tú todavía estás muy joven. Sí, muy joven que estoy, en Aguagra. ¿Sí, 39 o 49? 39. 39. 39. Ay, Guillermo, lo que pasa, mire. Mi mami, mi tía tiene 30 años. Y mi tía tiene 27. Mi mamá tiene 35. Y mi tía tiene 39. Y mi tía tiene 28. ¿Y con la Alexandra? Ahí está, por ahí anda. ¿Qué edad tiene? ¡Licor! No, ¿qué edad tiene? ¡Licor tiene 2 años! ¡Licor! Ah, déjala, que ella no va a hablar, ya no me conoce todavía. No, me queda por allá, por la calle, jugando con una bomba, y que no la soporto. Déjala que vuelve. ¡Ah! Bueno, mira, lo que todas las voy a dejar, que me déjame un baño. ¡Ah, bueno! ¿Qué? ¡Hola, Nicolás! ¿Ah? ¿Qué vas a dejar? Bueno, sí, porque tengo que... Aguagra, llegué cansado, tengo hambre, voy a bañarme. Y voy a acostarme a dormir, estoy cansado. ¿Qué está hecho? Buenas noches. Chao pues, se les quiere, portanse bien Se les quieren, portanse bien Ajá, ok Hablamos Gracias, mi amor Chao